Hola amigos, los saludo a su amiga Lilian Brindy, soy Regia y el día de hoy me encuentro con el Dr. Marco Siqueda de Mommy Makeover. ¿Cómo está doctor? Todo bien Lilian, gracias a Dios, gracias por su visita y siempre tu apoyo. Gracias doctor, para mí es un placer estar aquí acompañándolo y bueno el día de hoy estamos en la nueva clínica que es Houston Galería Med Spa. Doctor platíquenos un poquito más sobre esta nueva clínica que está preciosísima en el área de galería. Sí Lilian, estamos aquí recibiendo todos ustedes por esa nueva clínica que abrimos hace recientemente y hacemos los procedimientos de cirugía, los tratamientos faciales, de spa, inyectables, masajes. Usted es muy bienvenida para visitarnos. Claro que sí, bueno y en estas oficinas también está el Dr. Nicholas Cyrus, ¿verdad? Nicholas Cyrus, sí. Que también es muy conocido aquí en el área de Houston y bueno pues para toda la gente que esté buscando, bueno ya saben que el doctor hace cirugías plásticas, todo lo que ustedes quieran hacerse un Mommy Makeover. Aquí en esta clínica van a poder hacer la cirugía, ¿verdad? Sí, tenemos nuestro nuevo centro de cirugía donde hacemos todo su Mommy Makeover que es después que la mamá esté en los bebés, arreglamos la barriguita, levantamos todo el implante, arreglamos la pompis y la dejamos de inmunidad. Perfecto, así es que en esta nueva sucursal aquí pueden encontrar todo. Aquí pueden venir a consultar al doctor para ver que si ustedes quieren hacer alguna cirugía plástica pues vienen aquí, consultan con el Dr. Marco Siqueda, después aquí mismo les hacen la cirugía, aquí mismo les pueden hacer sus masajes posoperatorios, aquí mismo les pueden hacer faciales, aquí mismo les pueden poner Botox, aquí mismo en esta sucursal está grandísima. Ahorita les vamos a dar un recorrido por toda la clínica para que ustedes vean qué preciosa está y para que vean todo lo que ustedes se pueden hacer aquí en el área de galería. Así es que doctor, ¿me acompaña? Sí, vamos a verlo. ¿Vamos a verlo? Sí. Acompáñenme. Aquí abajito de este video les van a poner la dirección de cómo llegar a esta clínica del doctor y van a subir al piso número 8 y el número de la suite es 813 y se llama Houston Galería Surgery en Med Spa. Así es que acompáñenme, aquí una chica muy linda nos recibe. Gracias. Esta es la entrada, aquí cuando ustedes lleguen, el personal las va a recibir de este lado, ¿ok? Ustedes llenan su nombre, la fecha y le dicen a las chicas, bueno, la razón por la que ustedes vienen. Ese es el área de espera de este lado. Las oficinas son súper grandes, súper bonitas para mi gusto. Yo estoy fascinada aquí, me gusta. Esta es mi favorita. Yo podría vivir aquí. De este lado, acá, bueno, pues el doctor tiene en todas sus clínicas, como pueden ver, todos los productos de Soy Regia para bajar de tallas y de peso y las gomitas para dormir de CBD con melatonina y para el cabello también. Y de ese lado, aquí pueden encontrar todas las cremas que el doctor vende y todo lo que él recomienda. Acompáñenme para acá. Acá ellos tienen como la oficina principal, donde hacen sus juntas, como una mesa de conferencias. Por acá veo que es anestesia, el cuarto de la anestesia. Me imagino que antes de entrar a hacerte una cirugía, los van a pasar aquí a esta habitación y aquí es donde va a venir el anestesiólogo y los va a inyectar y todo. Pero para que ustedes vean, estamos exactamente enfrente del 610. Ok, amigos, en este cuarto, por obvias razones, no los puedo abrir porque hay gente. Pero aquí es un cuarto de consultas, el número 1. En el número 2 también es otro cuarto de consultas, que es como el 1, si quieren, pueden entrar aquí. Y aquí es para cuando ustedes vengan a sus posoperatorios. El doctor aquí los va a estar checando. Aquí les van a decir si quedaron bien de su cirugía. Si no, si les tienen que hacer algo más, si les tienen que quitar puntadas o dependiendo de lo que se hayan hecho. En estos cuartos es donde ustedes van a entrar. Por acá ellos tienen una cocina. Acá en la habitación número 3 es para cuando ustedes vengan a sus masajes, ya sean masajes reductivos o para los masajes después de sus cirugías. Porque después de que te hacen una lipo, es bien importante que te hagan tus masajes para que se te salga todo el swelling. Bueno, acá hay otra habitación. Si tu familia te está esperando después de una cirugía, antes de que te vayas, en este cuarto te van a esperar. Y por acá, para cuando vengas antes de tu cirugía, el doctor aquí te enseña el tamaño de las boobies. Y si quieres unas mega boobies como las de Pamela Anderson, o si quieres unas boobies como las de la regia. Así chiquitas. Aquí ese es el cuarto de consultas. Aquí te muestro. Es como una salita. De este lado tenemos el cuarto de consulta, que viene siendo realmente la oficina del doctor Marco Siqueda. Aquí es donde él siempre está. Aquí es donde ustedes le sacan el dinerito. Aquí tienen que pagar, ¿ok? Y de este lado, amigos, antes de una cirugía siempre te toman fotos para que tú veas el antes y después. O sea, como te veías antes y después de tu cirugía. Y esta es la habitación. Vamos a ver. Siempre con paredes negras para la foto. Para el flashage. Aquí es el mero mero, el operation room. Aquí es donde les van a sacar toda la grasa. O donde les van a poner rachas. O donde les van a poner boobies. Es aquí lo mero mero. Vean. Aquí, este es el cuarto principal, el cuarto más. Déjenme, les echo la bendición. Ok, amigos. Y ahora acompáñenme al consultation room número uno, que es donde se encuentra el mero mero. El doctor Marco Siqueda. Doctor, muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus nuevas oficinas, a su nueva clínica. Está hermosa, me encantó. Y ya la acabamos de compartir con toda nuestra gente. Y bueno, pues, ahora invitarle a toda la gente que no nada más de Houston, sino a la gente que está alrededor de Houston, de cualquier lugar de los Estados Unidos, son bienvenidos. Estamos en el área de galería. Y esta es la sucursal de Houston Galería Med and Spa. ¿Verdad, doctor? Verdad, Lili. Bien, gracias por su visita y esa es la nueva clínica que abrimos aquí en Houston, en el área de la galería. Y te invitamos para que conozcas. Hacemos todos los servicios de cirugía y gente de todos los lugares, Lili, viene por ti aquí a Houston, visitar de Dallas, de Oklahoma, de todos los estados, San Antonio. Y gracias a Dios estamos creciendo. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Así es que todos son bienvenidos. Por eso les dejamos este video para que conozcan un poquito más de la nueva clínica. Así es que abajo de este video les vamos a dejar la dirección, números de teléfono por si ustedes quieren hacer sus consultas, si ustedes tienen preguntas de precios. Ya saben que no nada más hacen cirugías aquí, también te puedes hacer tus faciales, tus masajes, botox, todo lo que te hacen en un spa lo puedes encontrar aquí en Houston Galería Med Spa. Los esperamos, todos son muy bienvenidos. Gracias, doctor. Gracias, Lili, por su visita. Y estamos aquí te esperando. Los esperamos. Esta es nuestra nueva clínica de Houston Galería Med Spa, donde todo nuestro personal habla... Español. Y aquí el doctor Marcos Ikeda y el doctor Nicolás Zaydos los están esperando y todos ustedes son... Bienvenidos.